La Secretaría de Seguridad Ciudadana capturó esta madrugada mediante un operativo a cinco presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana relacionados con más de 10 ejecuciones cometidas en el Valle de Toluca durante los últimos meses. En el operativo realizado hace unos momentos se detuvo a los hermanos Francisco Alejandro Orozco González, el Pantera, de 21 años de edad, y Carlos Antonio Orozco González, El Camaleón, de 18 años, junto con Jonás Ortega Manríquez, el Jonás, de 22 años, Eduardo Díaz Castillo, el Lalo, de 30 años, y Giovanni Mereles Corona, de 19 años de edad. El sujeto, identificado como Francisco Alejandro Orozco González, alias El Pantera, es señalado como el jefe de sicarios de la familia michoacana que disputa la venta y distribución de narcóticos con otros grupos delictivos en el Valle de Toluca. El Pantera es señalado por distintos informes de las áreas de inteligencia, no solo del Estado de México, sino también de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el hombre que comanda las acciones violentas y quien está detrás, desde hace tiempo, de las ejecuciones que se han registrado en Toluca, así como las del fin de semana pasado, donde se dejaron mantas y se privó de la vida a nueve personas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme, señaló que la captura de estos sujetos se logró tras confirmar con base en inteligencia militar la presencia de personas armadas que mantenían actividad inusual durante las noches en un domicilio de la colonia Nuevo Oxtotitlán, en Toluca. De ahí que la dependencia policíaca desplegó un operativo donde se ubicó una camioneta tipo caraván que fue abordada por cinco hombres para dirigirse al centro de Toluca. Al percatarse de las unidades que venían siguiéndolos, estos sujetos intentaron escapar iniciándose una persecución, por lo que se implementaron diversos filtros en distintas realidades y se detuvo el vehículo donde se aseguraron, además de los tripulantes, diversas evidencias que los relacionan con los eventos donde aparecieron las mantas con amenazas al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a mi persona. Entre los hechos que se le atribuyen a estos sujetos se encuentra la ejecución de dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estacionamiento de una plaza comercial en Boulevard Aeropuerto. En el operativo también se aseguraron dos armas de calibre 9 y 38 milímetros, 36 cartuchos útiles, 16 celulares cuyos números se han identificado y relacionado con otras averiguaciones por extorsión a bares y comercios y siete narcomantas que se presume serían utilizadas en otras ejecuciones. Con imágenes de Ricardo Cerda, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.